Yo con Alex baby, yo con Alex baby, yeah 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 Era una nena sola y una canción, una canción Con su mirada letal perdí la noción Me mataste una y otra noche en la disco Que en esa guerra que yo quiero verla está dejándome disco Una y otra noche en la disco La loba de mi selva yo quiero tenerla, dime cuando está disco Dime cuando esté dispo, baby olvídate a ese tipo Que ya yo quiero tenerte encima de mí, brincando bien rico Pa' mí que me hechizaste, porque ahora ya no paro pensarte Y por más que trato olvidarte, de mi mente no logro sacarte Desde que te vi en la disco tú me hipnotizaste y no paro de pensarte Quiero desnudarte, recorrer tu cuerpo parte por parte Pa' volver a explorarte, quiero desnudarte Pa' recordar lo que hacíamos antes Pa' volver a besarte, parte por parte Era una nena sola y una canción Y una canción Con su mirada letal perdí la noción Me mataste una y otra noche en la disco Quién es esa que es la que yo quiero verla está dejándome disco Una y otra noche en la disco La loba de mi selva yo quiero tenerla, dime si está disco Cuéntale que te conocí bailando Que fueron escalando los pasos a tu cuarto Baby, fue un asalto cuando te robé Mi carro te conquisté cuando te puse mis temas Ey, si tienes novio no le temas Comprale un pasaje pa'l carajo no estoy puesto pa'l dilema Alejate conmigo como en cuarentena Baby, tu flow está alto Tacón y majón pegado Yo quiero todos tus datos Quiero quedarme a tu lado Ey, si pone su canción no la conoce Suelta la juca y pa'l quiso con su roce Yo me la acerco y me permite que la roce Ella no cambia, ella, ella Era una nena sola y una canción Con su mirada letal perdí la noción Me mataste una y otra noche en la disco Aquí en la casa AMG Los favoritos de tu gata Yeah, 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 yeah Que nosotras somos la pauta Ah, ah, ah Me irá ronca dos voley Dímelo rey Que nosotras somos la pauta Que nosotras somos la pauta Que nosotras somos la pauta Dímelo rey